Se acerca el Censo de Población y Vivienda 2024. Regístrate como censista voluntario. Con tu ayuda podremos conocer la realidad de nuestro país. Así sabremos quiénes somos, cómo vivimos y cuántos somos. Vamos a ser parte de la historia de Bolivia. Únete, solo faltas tú. Unidos construimos futuro. Censo de Población y Vivienda 2024. Regístrate en diocenso.ine.gov.bo Gracias por ver el video.